El merengue bomba al estilo de Team Tóxico Y yo quiero compartir todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Tus ojos me dicen cuánto me quieres Oh sí, tú siempre serás mi eterno amor Tus corazones que laten a la vez Y nuestras vidas volverán a ser Para siempre Yo te tendré en mis brazos Te envuelto en tus caricias y el lazo Mi amor Yo seré un esclavo De tu amor por siempre Y no me importará Porque tú Significas el mundo para mí Porque nadie le dará Que este amor Que es de verdad Que yo tengo Para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor Al control de las mezclas DJ José El más completo de Oriente Desde Pariaguan Estado Juan Swategui Juan Swategui Si tú te vas Me llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé cómo me ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Memes Mix Tu página minitequera Ging Maniático Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine Si tú te vas Mira todo el valor Y yo sin ti Ya no sé cómo te ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas No te voy No me dejes solo No te voy No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Intóxico ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía El no decirte nunca Que te quería Que te quería Lloré Tu recuerdo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas malherido No te lo creas No Pues otra mujer encontré en mi vida Y al fin te digo adiós Oh 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 Intóxico Muchachita de mi vida Yo te quiero con pasión No me niegues tu cariño Me pones triste el corazón He luchado por tenerte Y tú no tienes decisión No me digas que no puedes Porque tienes otro amor Nena, nena Que me da tormento De mi pensamiento Ay, por el dolor Nena, nena Que me da tormento De mi pensamiento Ay, por el dolor Pin tóxico Del estado al suategui Cuando miro tus ojitos Con el estlandor del sol Es que ellos serán bonitos Cuando cambian de color No es lo que a ti te pasa Siempre andas muy deprisa Será porque tienes miedo De caer en mis caricias Nena, nena Que me da tormento De mi pensamiento Ay, por el dolor Nena, nena Que me da tormento De mi pensamiento Ay, por el dolor Zona caliente Zona roja Zona roja Zona roja Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento, hay corre el dolor Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento, hay corre el dolor Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento, hay corre el dolor Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento, hay corre el dolor ¡Ve, ve, nena! ¡Zona caliente! ¡Zona roja! Tóxico, con más música mezclada Solo para ti Yo pienso que no son tan inútiles Las horas que te di Te marcha, sigue Yo no intento discutirlo, no sabes y lo sé A menos que me dé solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Que en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Diseñador gráfico Manuel Zona caliente Zona roja El arte criminal Team Tóxico Nunca encontraré En mi vida otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender Que se podía querer Que creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé Y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó Ay, como sufro yo Pero yo le fallé Y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó Y como sufro yo ¡Dice! ¡Sacudero, sacudero! ¡Dice! ¡Dice! No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace falta su cariño Si tu amor me moriré No puedo olvidarla No puedo olvidarla La gracia Si tu amor me moriré Ay, pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me No puedo olvidar su amor Pero yo le fallé Pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Y no puedo olvidarla La producción Si tu amor me moriré Yo le fallé Uo, uo, uo Si no puedo, no puedo, no puedo olvidar, por favor Yo no puedo olvidarte, vuelve vida mía Si me perdonaras, mi vida sería ahí feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz No puedo, no puedo, no puedo olvidar, por favor No puedo, no puedo, yo no puedo Sabroso Nuestro sueño ha quedado atrás, se te ha acabado la ilusión, ya no te engañes más Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón, que de mi te he dado todo, sin ninguna condición Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, infinito diré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso que soñé DJ DJ Posee El más completo de Oriente Desde Pariaguán Estado de Suáten Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón, que de mi te he dado todo, sin ninguna condición No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, infinito diré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso que soñé Y sigo, sabroso Y por ti, ni una lágrima más Ay, ay Cinta No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, hoy te vas y de entera romperás No lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso que soñé En mí me enamoré, porque me fuiste fiel Porque nunca mentiste, tú sabías querer El tiempo que pasó, me fue una realidad Y yo te sigo amando, te agarra más y más Por eso Por eso Te fuiste de mi lado y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba con amor y compré Te pido que regreses a mi lado tuve Para vivir de nuevo la alegría de ayer Por eso Nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Por eso Nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Sí Tú sabes que sí ¡Ruís cadena! Por eso Nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Nunca me entienden sí Todo mi cuerpo mudó, mudó Quiero acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Casi no puedo dormir, me paso las noches en vela En la cama dando vueltas creo que estoy perdiendo la razón Si tan solo ella supiera que tiene un amor que sueña Sueña, despierto con ella cada día, cada instante hay Dios Cuando llegué a mi pasar el corazón me palpitó Y sentí como tembló todo mi cuerpo Quiero acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de ganarme todo su amor Es que eres tan bella Y sigue Rica, rica Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha regalado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de ganarme todo su amor Que ella es tan bella Rica, rica, rica Ella es tan bella, sí, como una estrella, sí Es una mujer perfecta para mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de ganarme todo su amor Rica arena, con arena nueva Tóxico